Música 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 No me olvides, no lo que yo diría por estar junto a ti Quiero ser una bella de interés, una hermosa sonrisa No te salgas, no te salgas, no te salgas solo quiero abandonarte, mi corazon Von Milate quiero estar volado, positive y feliz solo quiero abandonarte, mi corazon Von Milate quiero estar Volatevogás Poinentia y hasta la próxima seguirnos en primer lugar Que se hace fantástico, es otra vez, ¿no? Nos vamos Para serte muy feliz Bueno, hasta la próxima Con perfección, ¿no? Para Luis y Toño Esta mujer Dios te diga Igualmente Toda mi banda Que Dios nos proteja siempre Hoy y siempre, el grupo ojalá El grupo ojalá de presente Gracias Y que la venga bien Es un pollo